¿Usted a qué edad se fue de su casa? No se fue todavía No, no, se fue ya Hace como 3 años 3 años, pero no sabemos qué edad tenés Ah, te fuiste joven A las 10 de 6 me fuiste Te fuiste joven, me gusta que te fuiste joven Bueno, ¿cómo estás? Igual vos contaste que la vez que te pusiste a trabajar por primera vez Tu propio padre fue el que te dijo no vayas a trabajar Que no vayas, sí Un día Tenías 18 años ¿Qué? O sea, tu padre quería retener Ah, ya estaba más grandecito Un poquito más grande Lo que pasa es que como él miente, le da, digamos No se puede hablar en serio Tenía 17 años cuando trabajé por primera vez Que trabajaste 6 horas, digamos Igual después de mi mamá ¿Qué te va a querer que trabajó 6 horas? David y yo hemos adoptado a Gina Sí, tenemos la hija Gina, es verdad De todas formas, yo más o menos a los 18 Empecé a trabajar y ya no pare más Está muy bien Veo que volvió la vaquita ya Volvió porque la vamos a usar hoy Muy bien, ¿qué vamos a cocinar? Hoy vamos a hacer una torta cebra Es una torta que la vamos a armar en el molde Cuando la cortamos queda como si fuera una cebra ¿Una marromolada sería? ¿Y qué queda? ¿Blanca con rayas negras o negra con rayas blancas? De las dos Porque es combinado Porque veo que es la pregunta existencial Nadie sabe qué color es la cebra Para mí es blanca con rayas negras Vas a cortar la torta y te queda una línea blanca Una blanca, una negra Pero bien finitas las líneas Ah, una verdadera cebra Queda bien como una cebra Bien, perfecto Es muy fácil y muy rápido de hacer Además son pocos los ingredientes Una vez la hiciste me parece parecida Pero en versión ajedrez Digamos, vos le vas buscando No, no, pero esa la cortamos Según el ánimo Mañana la vas a traer marrón y blanca Y vas a decir que es una jirafa No, no, la va pichuleando el tipo No, no La torta ajedrez le hicimos Pero íbamos cortando los discos Esto lo vamos a armar Y se va a cocinar en el horno Está muy bien ¿Qué da explicación ustedes? Si yo me meto no más ¿Pero qué decís entonces? Pues que la directora le diga La directora tiene una memoria de elefante La cuerda de todo Ah, sí, memoria de elefante Todo No, no, tiene memoria No, no es que la trata El señor grande Dijo que tiene memoria Una vez en el otro programa Estaba repitiendo yo una receta Sí Pero tal cual la había hecho Sí ¿Qué hizo en el corte? Me busco el video Si me lo puso en las pantallas ¿Y te habías equivocado? Yo negaba que la había hecho 45 veces la hice A los 80 volvieron con el ciclo Bueno, chicos, no es fácil No es fácil Bueno, ¿qué ingredientes necesitamos? Ahí te doy la lista de materiales Bueno, de materiales De ingredientes Una obra Una obra Tenemos tres huevos 250 gramos de harina 190 gramos de azúcar 125 gramos 125 centímetros cúbicos Será, de leche Sí 100 centímetros cúbicos de aceite Polvo de hornear Una cucharada Tres cucharadas de cacao Y vainilla Cantidad necesaria Acuérdese señora Sáquenle una foto directamente Allí a los ingredientes Mirá Pusimos los tres huevos acá en el bol Y vamos a empezar a batir Esto lo vamos a batir Hasta que se rompa la liga Y empieza a cambiar un poco el color Le voy a agregar el azúcar Que es bastante azúcar Que lleva esta preparación Cuando dice 190 gramos Sí No 200 190 190 ¿A usted le gusta complicarla Con esos números? Es que tiene que ser así Si no, no sale La cantidad exacta 190 No 200 Mirá Ahí vamos a ir trabajándolo Ahí está Mirá, batimos Bastante batido Tenemos que hacer acá Un ruido largo Sí, lo podemos hacer con batidora eléctrica Hay que tener cuidado Que si nos pasamos de batido Queda muy espumoso Y después no podemos hacer El formato ese de cebra ¿Y cuál es el punto justo entonces? Que estábamos haciendo Es cuando rompemos Como la liga de los De los huevos Pero no cuando se pone No que se vaya espumoso Se empiezan a No se empiezan a sentir más Los cristales de azúcar Bien, perfecto Mirá Cuando se pierde Se liga la hueva Se rompe la liga Y se integra el azúcar Ese sería Mirá Dicen que para batir Y no cansarse Tenés que poner Un repasador Abajo del brazo ¿Ah, sí? Y batís Entonces dejás Como livianita la mano Ah, mirá Y queda ahí como Como en el aire ¿No te pasa cuando le dan La leche a tu hermanito? ¿Le das la leche a tu hermanito vos? No, vos sabés que no No sabés lo que es Tenés Ayer yo Mientras cenaba Lo tenía Benicio en brazo Sí Llega un punto Que te empieza a doler la espalda Ah, pero a vos te duele la espalda ¿Sabés cuánto es El tope del peso Para evitar las tendinitis? ¿Cuál es el tope? Siete kilos Ah, está el límite Benicio Imagínense las mujeres El tiempo que cargamos al bebé Y todo lo que sufrimos Siete kilos es el límite Me lo dijo el doctor Orchanqui Orchanqui ¿Vos vas a abrir eso? Es que tengo cara de abridor De cosas raras Mirá, vos tenés que hacer Cuidado No vas a tirar todo Esto está bien cerrado, ¿no? Mirá, aprende de mí Aprende ¿Vos tenés que hacer así? Le pegás al... Ah, cosa de que no está No está allí, ¿no? ¿Vos tenés así? Y después se abre su listo ¿Cómo abría? Parece que no, ¿eh? ¿Ah, ya está listo? Puedes fallar el siete kilos Hola, hola Dame, dame acá Dame acá Eh, primo ¿Qué pasa? No, para mí no sé Lo duro que está, chico Eso te pasa para hacerte el canchero No, porque normalmente Si abren así Lo que pasa es que son los que vienen nuevos Este no es nuevo Este aceite No, sí A ver, pasame la birra Esto lo cerraste No te labro Ahí lo vení Ay, qué suerte que te viste Vamos a agregar ese aceite ¿Completo este? Sí ¿Cuánto hay de aceite? ¿Cuánto hay de aceite? ¿Cuánto hay de aceite? Cien centímetros cúbicos Cien centímetros cúbicos Lo pongo en forma de hilo Así ¿De hilo? De hilo sería así Es como si estuvieras haciendo una mayonesa Claro Oh, qué rico una mayonesa casera Ahí Con mucho ajo Muy bien Bueno, ahí estás haciendo hilo de coser Más o menos No te gusta nada No le queda nada a vida Ahí Estoy como medio indeciso en todo Últimamente Está bien Se ve que estás contrariado Mira Ahí Después te digo Últimamente conmigo me sube bien Con Ginny Paula Le vamos a agregar la leche ahora que trajo la vaquita ¿O le trajo ya la vaquita? Ahí tenemos Mirá cómo cambia la consistencia Y cómo es el punto que tiene que tener la preparación Claro, con el aceite Que es como un punto a blanco Pero en realidad queda como más espeso Vamos a agregar la leche ¿Vos sabés que creo que vi un pelo? No Una idea que tuve Ayer también viste un... No, no digas eso Bueno No digas eso Toma Y bueno, y lo saquemos chicos Julián me reta porque dice que... Y bueno, sí Es que no había nada No había nada eso No, es el aceite ¿Vos sabés que no va a comer nadie ahora? No, no puede ser el aceite 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 Un pelo Un pelo Te ponemos la vaquita Atención señora Si no tiene una de estas en su casa Vaya a pensar en tener una Ahí está la vaquita Mirá La boca está basta Que da leche por la boca Vaca, pero bueno Vaca al fin A mí me da un poco de impresión Te digo la verdad ¿Por qué presencia? Porque yo qué Vengo criado en el campo Ver una vaca que da leche por la boca Me hace un ruido ¿Vos tenías vaca? ¿Cómo no vos voy a tener vaca? Claro, mi padre es veterinario De animales grandes además Imagínense que yo me cría Entre vacas y terneros Y novillos y esas cosas Mirá, tenemos alina ¿No se me nota? ¿No tengo aspecto de hombre de campo? No Con esos pantalones yo La verdad que no No te veo entrando el tambo Con esos chupines No, no, no Raro, raro ¿Quién quiere que venga de bombacha Y al parganta, chicos? No, sí, pero no esos pantalones Raro Vengo de campo Vengo de los pantalones No, no, no sé No, no, no Yo voy a dar ¿Vos sabés cuando yo no te conocía a vos? Cuando... Me conocías Pero no me conocía O sea, te conocías por la tele nomás Claro, me mirabas ahí en la tele En el otro programa Yo siempre decía Mira, ese chico tiene cara de chico de campo Ah, mirá, ¿viste? Para vos todo el mundo tiene cara de chico de campo No, sí, no, vos tenés cara de otra cosa ¿Qué? Tiene cara de campo Dice que Javier Que Javier haga un concurso Y sortee la vaquita vomitiva Y no es que sí, está bien Está bien en la característica Si le duele a vos, te duele la espalda Por cualquier actividad Todavía tiene el fin Ese loco No, no, no No es por eso No es por eso Pero yo te digo buenos días a todos en el piso Soy Jonathan Miren, chicos Yo vivo con mi abuela materna Que me crió Este que era el tema anterior Tengo 29 años Y hoy en día Como están las cosas Está difícil indimentizarse Y el día que pueda No sé si mi día Porque estamos solitos con mi vieja Hay cosas que ella ya no puede hacer Y hay que vivir acá En el campo Saludos desde Tanti Han de Tinelli Y volvió a vivir con todos Se los quiere, chicos Ojo Bueno, chicos Me tengo que ir Con la abuela, bueno Me tengo que ir a un móvil Me tengo que ir a un móvil Lo tengo ¿Está Flavia del otro lado? Flavia, ¿cómo te va? Buen día Hola, Joel ¿Usted a qué edad se fue de su casa? No se fue todavía No se fue No, no, se fue ya Hace como tres años Tres años Pero no sabemos qué edad tenés Ah, te fuiste joven A las 10, 6, me fuiste Te fuiste joven Me gusta que te fuiste joven Bueno ¿Cómo estás? Igual vos contaste que la vez Que te pusiste a trabajar Por primera vez Tu propio padre Fue el que te dijo No vayas a trabajar Que no vayas, sí Un día Tenías 18 años ¿Qué? O sea, tu padre quería retener Ah, ya estaba más grandecito Un poquito más grande Pasa que como él miente Le da, digamos No se puede hablar en serio Hay que reconocerle edad No, 17 años tenía Cuando trabajé por primera vez Que trabajaste seis horas Igual ¿Qué te va a creer que trabajó? Seis horas David y yo Hemos adoptado a Gina Sí, tenemos la hija Gina Es verdad De todas formas Yo más o menos A los 18 Empecé a trabajar Y ya no pare más Está muy bien Veo que volvió la vaquita Ya la que vamos a usar hoy Muy bien ¿Qué vamos a cocinar? Hoy vamos a hacer una torta cebra Es una torta Es una torta que la vamos a armar en el molde Cuando la cortamos queda como si fuera una cebra Una marromolada sería ¿Y qué queda? ¿Blanca con rayas negras o negra con rayas blancas? De las dos Porque es combinado Porque veo que es la pregunta existencial Nadie sabe qué color es la cebra Para mí es blanca con rayas negras Vas a cortar la torta y te queda una línea Blanca Blanca Blanca, una negra Una blanca, una negra Pero bien finitas las líneas Ah, una verdadera cebra Queda bien como una cebra Bien, perfecto Es muy fácil y muy rápido de hacer Además son pocos los ingredientes Una vez la hiciste, me parece parecida Pero en versión ajedrez Digamos, vos le vas buscando No, no, pero esa es la corta Según el ánimo Mañana le vas a traer marrón y blanca Y vas a decir que es una jirafa No, no Estaba pichuleando No, no La torta ajedrez le hicimos Pero íbamos cortando los discos Esto lo vamos a armar Y se va a cocinar en el horno Está muy bien ¿Qué da explicación ustedes? Si yo me meto no más ¿Pero qué decís entonces? Fue que la directora le diga La directora tiene una memoria elefante La cuerda de todo Ah, sí, memoria elefante Tiene mucha memoria Todo No, no, tiene memoria No, no es que la trata Señora grande Dijo que tiene memoria Una vez en el otro programa Estaba repitiendo yo una receta Sí Pero tal cual la había hecho Sí ¿Qué hizo? Con el corte me busco el video Y me lo puso en las pantallas ¿Y te ves equivocando? Yo negaba que la había hecho 45 veces la hice De los 80 vuelve Chicos, no es fácil No es fácil Bueno ¿Qué ingredientes necesitamos? Ahí te doy la lista de materiales Bueno De materiales De ingredientes ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? ¿Qué ingredientes? ¿Qué ingredientes? Una obra Tenemos tres huevos Doscientos cincuenta gramos de harina 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 Cien centímetros cúbicos de aceite Polvo de hornear Una cucharada Tres cucharadas de cacao Y vainilla Cantidad necesaria Acuérdese señora Sáquele una foto directamente Allí a los ingredientes Mirá Pusimos los tres huevos acá en el bol Y vamos a empezar a batir Esto lo vamos a batir Hasta que se rompa la liga Y empieza a cambiar un poco el color Le voy a agregar el azúcar Que es bastante azúcar Que lleva esta preparación ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? ¿Cierto noventa gramos? No doscientos ¿Cierto noventa? ¿Cierto noventa? ¿A usted le gusta complicarla con esos números? Es que tiene que ser así Si no nos sale La cantidad exacta Cierto no ve No receta Mira Ahí vamos a ir trabajándolo Ahí está Mirá Batimos Bastante batido tenemos que hacer acá Un reto largo Sí Lo podemos hacer con batidora eléctrica Hay que tener cuidado Que si nos pasamos de batido Queda muy espumoso Y después no podemos hacer El formato ese de cebra ¿Y cuál es el punto justo entonces? Que estábamos haciendo Es cuando rompemos como la liga de los huevos Pero no cuando se pone No que se vaya espumoso Se empiezan a No se empiezan a sentir más los cristales de azúcar Bien, perfecto Mirá Cuando se fie Se liga los huevos Se rompe la liga y se integra el azúcar Ese sería el Mirá Dicen que para batir y no cansarse Tenés que poner un repasado al abajo del brazo ¿Ah sí? Y batís Entonces dejás como livianita la mano Ah, mirá Y queda ahí como ¿No te pasa cuando le dan la leche a tu hermanito? ¿Le das la leche a tu hermanito a vos? No, vos sabés que no No sabés lo que es este nombre Ayer yo, mientras cenaba Lo tenía Benicio en brazo Sí Llega un punto que te empieza a doler la espalda Ah, pero a vos te duele la espalda ¿Sabés cuánto es el tope del peso para evitar las tendinitis? ¿Cuál es el tope? Siete kilos Ah, está el límite Benicio Imagínense las mujeres el tiempo que cargamos al bebé Y todo lo que sufrimos Siete kilos Siete kilos es el límite Me lo dijo el doctor Orchanki Orchanki, eh ¿Tú vas a abrir eso? Es que tengo cara de abridor de cosas raras Mirá, vos tenés que salir Cuidado, no vas a tirar todo Esto está bien cerrado, ¿no? Mirá, aprende de mí Aprende, ¿cómo te quedas así? Le pegás al... Ah, lo que pasa es que no está allí, ¿no? ¿Puedes hacer así? Y después se abre solito ¿Cómo abría? Parece que no, eh ¿Abría, está listo? Puedes fallar, a ver, siete kilos Ahora, ahora, dame, dame acá Dame acá Eh, primo, ¿qué pasa? No, abrimos no sé lo duro que está, chico Esto te pasa para hacerte el canche, ¿no? No, porque normalmente se abren así Lo que pasa es que son los que vienen nuevo Este no es nuevo, este es A6 No, sí A ver, pasame la birro Esto lo cerró No te la abro Ahí lo vení Ay, qué suerte que te viste Vamos a agregar ese aceite ¿Completo este? Sí ¿Cuánto hay de aceite? De forma de hilo ¿Cuánto hay de aceite? Cien centímetros cúbicos Cien centímetros cúbicos ¿Lo pongo de forma de hilo? Así ¿De hilo? De hilo sería así Es como si estuvieras haciendo una mayonesa Claro Oh, qué rico una mayonesa casera Ahí Con mucho ajo Muy bien Bueno, ahí estás haciendo hilo de coser, más o menos No te gusta nada No le queda nada, ¿verdad? Ahí Estoy como medio indeciso en todo, últimamente Está bien, se ve que estás contrariado Mira Ahí Después te digo Últimamente conmigo me llevo bien con Gene y Paula ¿Le vamos a agregar la leche ahora que trajo la vaquita? ¿O le trajo ya la vaquita? Mirá cómo cambia la consistencia Y cómo es el punto que tiene que tener la preparación? Claro, con el aceite Que es como un punto a blanco, pero en realidad queda como más espeso Vamos a agregar la leche ¿Vos sabés que creo que vi un pelo? ¿Viste? ¿Viste? Ni idea Ni idea que tuve O sea, también viste un... No, no digas eso Bueno No digas eso Toma Y bueno, y lo saquemos chicos Julián me reta porque dice que bueno Es que no había nada No, es el aceite ¿Vos sabés que no va a comer nadie ahora? No, no puede ser el aceite ¿Vos sabés que no va a comer con un pelo? Un pelo ¿Vos sabés que no va a comer con un pelo? ¿Le ponemos la vaquita? Atención señora Si no tiene una de estas en su casa Vaya a pensar en tener una Ahí está la vaquita Mirá La boca de la vaca Que da leche por la boca Pero bueno Vaca al fin Ay, mentira A mí me da un poco de impresión Te digo la verdad ¿Por qué impresión? Porque yo qué Vengo criado en el campo Ver una vaca que da leche por la boca Me hace un ruido ¿Vos tenías vaca? ¿Cómo no vos voy a tener vaca? Claro, mi padre es veterinario De animales grandes además Imagínense que yo me crié Entre vacas y terneros Y novillos y esas cosas Mirá, tenemos alina ¿No se me nota? ¿No tengo aspecto de hombre de campo? No ¿Vos sabés como nosotros te quiero? Con esos pantalones yo Es la verdad que no No te veo entrando al tambo Con esos chupines No, no, no Raro, raro ¿Qué quieren que venga de bombacha Y alpargata, chicos? No, sí Pero no esos pantalones Raro, no Vengo de campo No, no, no sé No, no ¿Vos sabés cuando yo no te conocía vos? Cuando Me conocías Pero no me conocías O sea, te conocías por la tele nomás Bueno, me mirabas ahí en la tele En el otro programa Yo siempre decía Mirá, ese chico tiene cara de chico de campo Ah, mirá, ¿viste? Para vos todo el mundo tiene cara de chico de campo No, si, no, vos tenés cara de otra cosa ¿Qué tiene cara de campo? Dice que Javier, que Javier haga un concurso Y sortee la vaquita vomitiva Claro, porque por eso Y no es que sí, está bien Está bien en la característica Si le duele a vos, te duele la espalda Por cualquier actividad Todavía tiene el fin Ese lobo No, no No es por eso No es por eso Pero, ese Yo te digo buenos días a todos en el piso Soy Jonathan Mire, chicos Yo vivo con mi abuela materna Que me crió Este que era el tema anterior Sí Tengo 29 años Y hoy en día Como están las cosas Está difícil indimentizarse Y el día que pueda No sé si mi día Porque estamos solitos con mi vieja Hay cosas que ella ya no puede hacer Y hay que vivir acá En el campo Saludos desde Tanti Chicos, grande Tinelli Volvió a vivir con ustedes Se los quiere, chicos Ojo Bueno, chicos Me tengo que Bueno, pero ahí con la abuela Bueno, pues Me tengo que ir a un móvil Me tengo que ir a un móvil Lo tengo ¿Está Flavia del otro lado? Flavia, ¿cómo te va? Buen día